Aquí depende, aquí depende Y vamos a ver los dos escenarios, muy buen carro preciado, va Vamos a pensar, tú me estás poniendo dos escenarios, muy buen carro Importar bicicletas, bueno, de entrada vamos a ver la fracción anancelaria de la bicicleta, va Vamos a ver la fracción anancelaria de la bicicleta La bicicleta debe ir en la 87, creo En la sección 17, material de transporte Va en la 87, vehículos, motocicletas y bicicletas Va en la 87, 12, bicicletas y demás velocípedos Sin motor, va Bicicletas y vehículos sin motor Bicicletas de carreras, para niños ¿Qué eres? Bicicletas Bicicletas nada más dijiste, ¿verdad? Voy a pensar que es una bicicleta de carreras Y aquí nada más requiere la norma 050 etiquetado, por ejemplo No trae ningún problema Si fuera este tipo de bicicletas Te recomendaría una etiqueta norma 050, pero no te piden Y las demás Nada más 050 también, no veo ningún problema Las bicicletas no veo ningún problema Mi buen Carlos Preciado ¿Vale? Pagan el 15 de impuesto nada más Pero vamos a ver, ahora vamos a ver El escenario, si es vía terrestre Si es vía terrestre Vamos a ver si entra en... Aquí no entra según yo Porque no hay ninguno que diga bicicletas Así que no puede entrar aquí Si cuesta menos de 300 dólares Entra en tu franquicia vía terrestre Mi estimado, y si es en periodo de programa paisano Que son vacaciones, hasta 500 dólares Si es una sola bicicleta para consumo personal vía terrestre De Estados Unidos Trae el ticket o de preferencia la factura Y el soporte de pago No importa que tengas la factura o el ticket Acompáñalo con el soporte de pago Porque te voy a ser sincero La autoridad te puede decir Ah, es que ese ticket o esa factura Te la hizo alguien Pero no vale eso Entonces para que no te metas en problemas Aparte del ticket o la factura Te recomiendo que tengas El soporte de pago Al establecimiento que te factura Con la fecha de la misma factura Para que no tengas problema Y si es menos de 300 dólares No va a tener problemas Porque entra en tu franquicia ¿Va? Y pues Y si debas a los 300 dólares Vas a pagar Hasta Puedes traer una bicicleta hasta de 3 mil dólares Menos de 3 mil dólares Perdóname Y vas a pagar una tasa global del 19% Vía terrestre De Estados Unidos para uso personal ¿Sale? Ahí está Ahora ¿Qué pasa si es por paquetería? ¿Qué necesito? Por paquetería Lo vas a mandar vía aérea Quiero pensar En este caso Si es una sola pieza Y tal vez son menos de 1 mil dólares Tu bicicleta Pueda pasar como pavimento global o T1 Una pieza No lo tengas problema Acuérdense que están a criterios de la paquetería Si la paquetería considera Que esa bicicleta que tú traes No es para fin personal La vas a comercializar Y ellos te exigen la importación formal Te van a pedir tu padrón de importadores Y te van a pedir Pues la norma 0.50 Que es fácil de cumplir Es una sola pieza No pasa nada Pero envía paquetería Vía aérea Posiblemente Si la bicicleta les gusta mucho Te la pueden querer quitar Y para quitártela No es un secreto Que las paqueterías Luego quitan paquetes O te exigen el padrón de importadores Para que no lo tengas Para que se vaya la mercancía en abandono Y no es un secreto Que mucha mercancía en abandono No se destruye Se la roban ellos en robo hormiga Y se la llevan a su casa ¿Va? Entonces por eso Si puedes mandarla Si no tienes padrón Mándala así Y en caso que te pidan padrón Contras una comercializadora Y listo Que te ayude ¿Va? 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 ¿Va?